...unos 40 años, ¿no? Entonces, la cantidad de agua que Cumbasa trae, ahora pues ya no... El bajo caudal que muestra en estos últimos tiempos el río Cumbasa, Chilcayo, así como las quebradas de Cachiaco y Awashiaco, genera preocupación debido al desabastecimiento constante de agua potable. Esta situación repercute no solo en los pobladores que acuden a disfrutar de los dichos afluentes, sino también en la cantidad de agua utilizada para los sembríos de arroz y otros productos, así como para el consumo humano. Para el biólogo Mario Ríos Vela, esta situación se debe al estrés hídrico que padecen las cuencas y subcuencas, debido a la alta tasa de deforestación registrada en los últimos 40 años. En el caso de Trapoto, la tala de árboles de diferentes especies y destrucción de importante bosque impide que se pueda almacenar un considerable porcentaje de agua para atender las necesidades de nuestra ciudad y distritos adyacentes. Cumbasa, como muchas cuencas en la región San Martín, en el pleno de Cisa y el Jera, están desde hace muchos años en el estrés hídrico. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de agua que traían, básicamente en estiaje, se ha reducido bastante. Y esto es debido a la alta tasa de deforestación que han ocurrido en estos últimos 40 años. Entonces, la cantidad de agua que Cumbasa trae, ahora ya no abastece a la ciudad, porque todos sabemos que gran parte también se va al tema del riego. Entonces, la cantidad de agua que tiene Cumbasa, ahora ya no permite hacer riego y uso poblacional. Entonces, requiere ver otras fuentes de agua. Trapoto es una ciudad compleja que va creciendo bastante. Tiene una parte colinosa y otra semiplana, que va cada vez aumentando la población y que demanda mayor cantidad de agua. Por lo tanto, el Cumbasa sigue siendo una alternativa importante, así como las captaciones que tienen el Cachiyaku, el Cachiyaku y el Cachiyaku. Sin embargo, ya no va a poder abastecer con agua potable dentro de los próximos 20 años, porque ya hay déficit hídrico. Entonces, no hay cantidad de agua como para potabilizarla y darla a la población. Entonces, el mayo es una opción importante, bajo gravedad o bajo bombeo. Las evaluaciones técnicas y económicas lo dirán cuál es la mejor alternativa. Pero sí, Trapoto ya merece una solución integral al problema. Trapoto Noticias llegó hasta el canal que se alimenta del río Cumbasa para regar los campos de cultivo de arroz y se encontró un abastecimiento normal. Al respecto, el profesional conocedor de la materia dijo que el 80% del agua del río Cumbasa está dirigida a los campos de cultivo, pero lastimosamente un 60% de agua se pierde por filtración ya que se traslada a tajo abierto. Esta situación podría controlarse con la optimización del sistema de riego. De otra manera, es imposible pensar en una adecuada distribución del líquido elemento índico. Bueno, es que hay un problema muy serio, ¿no? Por un lado, hay cultivos que demandan gran cantidad como el arroz y que solo se llevan el 80% del agua. Entonces, ahí tenemos que trabajar en la optimización del sistema de riego. siguen llevando el agua a tajo abierto y se sigue trabajando con riego por inundación. Eso, según las evaluaciones que han hecho expertos, señalan que hay un 60% de pérdida de agua por filtración. Entonces, ahí requiere urgente que el tema del riego se tecnifique para que si se logra ahorrar un buen porcentaje del agua que se pierda por infiltración o por filtraciones, esta va a poder ser usada por uso poblacional. Y mejorar la dotación de agua que hoy es crítico en la ciudad, ¿no? Hay lugares que simplemente el agua no llega. Y hay lugares que tienen, pues, el agua por momentos. Pero en Tarapota, en este momento, no hay un solo lugar que pueda decir, mira, tenemos 24 horas de agua, ¿no? Eso es. En este momento es imposible señalar eso. El biólogo señaló que no existe un compromiso serio de los gobiernos regionales y gobiernos municipales para implementar un proyecto que duerme el sueño de los justos que ellos trabajaron hace algunos años a través del proyecto especial Oallaga Central y Bajo Mayo. Bueno, ya hace un tiempo atrás, cuando se trabajó la zonificación y crónica económica en la cuenta de Cumbasa, salió una norma internacional en la cual se declaraba en la necesidad pública de la recuperación de la cobertura moscosa de la cuenta de Cumbasa. Incluso el proyecto Vaya generó un proyecto más o menos por 41 millones de soles, pero han pasado los últimos dos gobiernos y no se ha ejecutado. Y el proyecto está ahí y probablemente ya se perdió. Entonces, no hay un real compromiso, en realidad, en este momento, de los gobiernos regionales para solucionar el problema de la deforestación y también con la municipalidad para abordar de manera frontal el tema del agua potable en la ciudad de Tarapoto. Y no solamente el tema del agua potable, sino la recuperación de las aguas residuales, que es otro tremendo problema. Todo el río Cumbasa está sumamente contaminado, juntamente con el Xilcayo, por las descargas de aguas residuales. Manifestó que las autoridades aún no entienden que si no hay bosque, no habrá agua. Por más que se use como fuente de agua el río Mayo en el megaproyecto, como se habla, se necesitará del río Cumbasa, del río Xilcayo, de las quebradas Cachiaco y Aguaxiaco. Sí, mira, cuando te hablo del Cumbasa, te estoy hablando de Xilcayo, Aguaxiaco y Pocayaco, todos ellos son tributarios del Cumbasa. Entonces, es la cuenca del Cumbasa. La cuenca del Cumbasa sigue siendo importante y seguirá siendo importante, porque las principales captaciones que tenemos para abordar potable están ubicadas en Cachiaco, en Xilcayo o en Xilcayo. Entonces, por lo tanto, la planta que tenemos en el tratamiento, la principal en Tarapoto, pues proviene de esas árboles, ¿no? Y van a seguir siendo utilizadas y, por lo tanto, por más que se tenga otra fuente como la del Mayo, el Cumbasa tiene que ser recuperado. Eso tienen que entender las autoridades. ¿De qué forma se va a recuperar? Bueno, hay que recuperar la cultura boscosa. Los bosques regulan el agua. Si no hay bosques, no hay agua. Eso tienen que entender las autoridades de la población. O sea, vemos que a diario siguen deforestando. Yo estuve hace unos días entre el Pueca y Narachi y Progreso, y en la parte de Correa y Escalera veo muchas áreas que están deforestandose y, bueno, pues se tienen que accionar. O sea, el lenguaje es que se clara. Tiene que haber un real compromiso de recuperación de la cuenca del Cumbasa, al margen que pueda ser agua en mayo. O sea, uno no quita al otro. El Cumbasa va a ser siendo importante, porque es el agua que ríe las partes altas y medias de Tarapoto y lo hace con gravedad. De modo que cuando venga el agua del río Mayo, tendrá pues una parte con gravedad y la otra será por bombeo. En este momento, en Tarapoto, ya se hace agua por bombeo. Tenemos un reservorio en la parte alta de Tarapoto, por la parte de Pancho Vista, más arriba, y esas aguas que se reparten a la población llegan allá por bombeo. Por lo tanto, el bombeo va a ser una forma de abastecer de agua potable, de distribuir. Finalmente, Mario Ríos Vela señaló que se necesita de soluciones integrales, no cada uno por su lado. De lo contrario, seguiremos en lo mismo, es decir, con escasez de agua cuando se produce el estiaje. Estamos hablando de la ciudad de Tarapoto. Lo cual abarcaría también Morales, la banda de Chica y Juan Guerra. Cuando hablo de Tarapoto, me refiero a este sistema conurbado, que es Morales, la banda y Tarapoto. No puedes separar la ciudad, porque en la práctica es una sola ciudad, que requiere soluciones integrales, tanto en agua como en seguridad ciudadana y en temas de residuos óleos. Entonces, por lo tanto, acá hay que ver con integralidad la solución del problema. Y eso pasa por recuperar esa agua de Pumbasa, pasa por optimizar el tema de riego y ver otras fuentes alternativas de agua, como puede ser Mario, porque de aquí 10, 15, 20 años, sin que Tarapoto va a molinecer, ¿no? Porque abrir Pumbasa ya no puede dar más. ¿Eso quiere decir que hay que estar alertos y preocuparse a este, señor Mario? Claro que sí, porque estamos, desde hace mucho tiempo atrás, en situaciones de estrés hídrico. En Pumbasa, si tú le quitas agua por uso poblacional y agua para riego, simplemente tú puedes caminar por el Pumbasa sin mojar de las zapatillas. Entonces, no hay ni siquiera se garantiza un caudal biorógico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!